Ahora les voy a comentar lo del producto vectorial para los vectores unitarios del plano cartesiano Como sería Y cruz Y, como sería Y cruz J, que resultado vamos a dar Se recuerdan que el producto vectorial del resultado es un vector Por lo tanto aquí Y cruz J no me va a dar un número, me tiene que dar un producto Que sea perpendicular a ese producto Ahora si tú agarras, observen esto un poco Me gustaría que piense un momento, lo de la esquina que hablamos de ayer Una pared puede llamarse un plan, tengo otra pared ¿Qué? Puedo volar aquí un momentico para que también se vea gráficamente Si quieren lo tienen ahí La esquina sería algo así X, por eso es importante esto, miren A ver, tengo otro 3 Tengo otro 3 X Mira, yo quiero llamar este pan a X Ahora los fines, ¿dónde quieres poner Y? Donde te la gana Ahora los cuales es Y, X Ok, ¿cuál no te pongo Z? Regalamos una vez X cruz Y, Z para allá Z para aquí Pero de verdad es que si yo coloco la X aquí Y coloco el Y aquí Este pan no puede ser Z Porque X, si lo pongo así Cruz Y, Z para allá Entonces el sistema no puede ser este, sino Bueno Entonces esto es importantísimo Esto es una de las cosas principales para un sistema de referencia real Y créanme que cuando lo abro Y hago énfasis Y creo que vamos a ver esto de la condición Cuando abro y hago énfasis Del sistema de referencia Es porque cuando hablamos de cinemática Cuando hablamos de dinámica Cuando hablamos de todas las cosas Relevantes De la algebra vectorial Cuando hablamos de las magnitudes vectoriales Cuando hablamos de la velocidad De la aceleración Necesitamos un punto de referencia Y ese punto de referencia está En un sistema Donde tengo X, Y y Z Donde puedo agarrar la velocidad Y sacarla por sus componentes ¿De acuerdo? Y es claro Eso en esa falla Es súper importante Entonces Lo que quería hacer es Y vamos a hacer lo tradicional Si yo pongo aquí que es la X Y pongo aquí que es la Y Para darle punto a Z Para abajo Para abajo Ok Imagínate que te estás montando aquí Y quieres venir hacia el Y Baja hacia abajo Entonces si tú quisieras que siéntete hacia arriba Yo sé que mané Pero para ponerse de arriba No me has cambiado todo X aquí Y aquí Y aquí Para ver X y Y Me sirve ¿De acuerdo? Eso es un detallito técnico Para que hay que tener en la pantalla Ahora Lo que yo les voy a comentar Con aquella Vean que En el eje X Yo tengo el vector Y ¿Sí? En el eje Y Yo tengo el vector J Y en el eje Z Yo tengo el vector K Resulta que el vector K Es perpendicular a Y y a J Entonces si yo hago Entonces si yo hago el producto vectorial entre Y y J Me tiene que dar K ¿Por qué? Porque al final Y cruz J Está en dirección de K Por eso es importante que cuando yo escriba ahorita Y cruz J Me tiene que dar otro vector Me puede dar un número Y ese vector va a ser K ¿Por qué? ¿Por qué? Ya me ponen esto más pequeño aquí Porque yo quiero más ¿Sí quieres? Entonces vamos a tener En principio Y cruz I Hacer el producto vectorial entre Y Y el mismo Y cruz I sería hacer el producto vectorial Si pongo aquí en señal De dos vectores Que tienen la misma magnitud Y la dirección es la misma ¿Cierto? ¿Cuál es el ángulo que es? ¿Qué pasa si yo pongo 0 aquí en señal? 0 0 0 es 0 El producto vectorial ¿Qué es la diferencia? El producto vectorial Entre dos vectores Que tienen la misma dirección 0 ¿Qué significa eso? Pero 0 es un vector No es el vector 1 Que tiene magnitud 0 ¿De acuerdo? Entonces aquí en principio El producto vectorial Entre dos vectores Que tienen la misma dirección Me da 0 De forma análoga J cruz J También en 0 Y K Cruz K También en 0 Esto es clave Ahora ¿Qué viene la divertida? Si tengo Y cruz J Si tengo J cruz J Si tengo Y cruz K K cruz I Para tener combinación Sería J cruz K Y cruz K Y cruz J No es conmutativo No es conmutativo Y cruz J Y cruz J Al final sería Basarse en este O basarse en el piel Con el cerrado Si lo colocas así Y cruz K Y cruz J Porque es la que sale La pizarra O aquí mismo Y cruz J K Entonces aquí el resultado De X Va a ser un lector De módulo 1 En dirección K Por ello es que Sería El valor J cruz J Menos K J cruz J Menos K Mismo módulo Sentido opuesto Y cruz K Y sale K Está hacia arriba ¿Cierto? Así que aquí no puedo Cortarme la mano Y estoy diciendo aquí Que está saliendo ¿Cierto? K Está hacia arriba ¿Hacia dónde apunta? Hacia la Izquierda ¿Cierto? Si yo estoy definiendo Positivo hacia K Hacia la izquierda Sería Menos J ¿Lo ven? Por lo tanto Este pano me daría Y cruz K Menos J K cruz I Hago la punta Hacia arriba Hago el cruz Hacia el valor De X Que está saliendo Me da hacia su derecha Que sería J positivo Por ello K cruz I Es J J cruz K J Cruz K Que va hacia arriba Pasando que el dedo Y saliendo Saliendo en dirección De I K cruz J K Hacia arriba J Hacia allá Voy a hacer Entonces el resultado ¿Me da bien? Menos D Esto también era como Para practicar La realidad Entonces sería Adquirirse los productos Vectoriales No escalales No le puse el título Pero ya Por favor Control C Y su poder No es Y control C Por nada Y control B Borrán La escalera Y se le puse Esto es el producto Vectoriales Esto es el producto Vectoriales De la palabra Que ya está Haciendo Hola Bienvenido a Epsilon Si te gustó el video Y entendiste Que es lo más importante Dale me gusta Suscríbete Y compártelo Con tus amigos La idea de este canal Es que siempre Encuentres la respuesta A la pregunta Que todos nos hacemos Cuando estudiamos ¿Para qué me sirve esto? En este canal La vas a encontrar ¿Para qué me sirve esto?